Un segundo vuelo regresó a su país a 109 personas hondureñas que habían ingresado ayer por la fuerza y fueron detenidos, informó el Instituto Nacional de Migración. Fue a las 15.18 horas cuando despegó el avión de la Guardia Nacional desde el Aeropuerto Internacional Carlos Roviroza Pérez, en Villahermosa, Tabasco, con destino a San Pedro Sula, Honduras. La repatriación de los migrantes se realizó en acuerdo con las autoridades del gobierno de Honduras para que se cumpliera con el respeto a los derechos humanos y en apego de las normas y procedimientos migratorios vigentes. El Instituto señala que las dos conducciones de migrantes aéreas son las primeras de este año, pero que tienen previstas llevar a cabo más en los próximos días. En un comunicado, el gobierno de México establece que refrenda su compromiso por mantener una migración segura, ordenada y regular, en apego a la ley de migración y su reglamento y con pleno respeto a sus derechos humanos. Gracias. Gracias.